Sabes como te deseo Entre los tierras estás Y no dejas a alguien que respira ¡Apátrese, gato seco! 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 No sabes como te he soñado ¡Apátrese, gato seco! Podría verte todo hasta mis ojos ¡Apátrese, gato seco! 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 ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gran ciudad El smog, la trabazón, que chivo, San Salvador Ya no hay balas, no hay bombas Los bañosos de abondón El calor es el vapor que no deja respirar Un balizaje para que la gente no cabe ya Pero yo a ti te quiero Por favor, no me dejes sin dinero ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gran ciudad ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gran ciudad No es que sea aburrido eller Que rara tu ropa, yo creo que no heres por acá Que bellos, que bellos son tus senos, los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Oh, 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 oh Nada entiendo, pero hay un sentimiento Estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a vener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Que lindas pequitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa Tus pechos me electrizan Te pido una idea y solo me dices Voy a vener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Sienta que me gusta oír Que indican todo lo que ven en mí Que inventan chistes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, aprendeme En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 vale No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando me hace Dedícate contra que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, si no me valen lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no se entiende lo que piensen, me vale todo Me vale, vale, vale Llego tarde a la fiesta ¿Dónde está mi nena? Me la tiene bien topada Bailando la majarela Se fue a pedir un trago Me la jalo para afuera Se viene a reclamar Qué problema Qué problema Estoy solo Porque ya se fue con otro polo Estoy solo Y yo me quedé con el corazón roto Y solo, y volo, y solo a los volos Bajémonos la tropa ¿Qué acaso somos bestias? Pero guardate la pistola Salgo corriendo al nave Se que vas pa' la zona Ahí viene aquel atrás Aparece la chota El muchacho anda en drogas Al monte fue a parar ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! No estoy solo Porque ya se fue con otro volo Salió apurada de su casa Con su pollera corta Él la esperaba en la parada Hacía más y una hora y... No le dijo nada No le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajaron del diez Y se tomaron el diez Y se tomaron el diez Sacó boleto doble hasta Palermo Y se tomaron el diez Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada Y se tomaron el diez Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajaron del diez Y era de noche y la abrazaban Y se tomaron el diez Sentió su mano en la espalda Y no le dijo nada La caricia va despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo nada En Belverano fueron juntos Fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas Y ella nunca se negaba Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Ella no se portaba bien Y la llevó a su cueva Entre las rocas Tenía un colchón Vino y vodka Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Nunca se portaba bien Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada Sentió su mano en la espalda Y no le dijo nada La caricia va despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó ¡Suscríbete al canal!